Esta ruta cicloturista de Mallorca a 312 es algo mucho más que una marcha cicloturista. Sin duda alguna, esta prueba deportiva supone una magnífica plataforma de promoción turística, pues esos 312 kilómetros que se recorrerán mañana entre algunos de los parajes y lugares más bonitos y emblemáticos de nuestra isla, Playa de Muro, Soyer, Baña al Bufar, Palma Nova, Colonia de San Jordi o Puerto Cristo, entre otros, constituyen nuestra mejor carta de presentación ante todas aquellas personas que, atraídas por la práctica de este deporte y en concreto por la calidad y el nivel de esta prueba, seguirán su desarrollo tanto de forma presencial como también a través del social timing que habéis previsto y que permitirá dar a conocer en la red tanto el desarrollo de la prueba como los municipios, por lo que discurre en horario de mayor seguimiento con la impagable promoción turística que eso supone para todos nosotros. Valeres se quiere consolidar como un destino de referencia mundial para el turismo deportivo y el trabajo que en ese sentido estamos llevando a cabo, basado en la diversificación y la especificación, está dando ya sus primeros frutos, pues cada vez es mayor y son mayores los números de turistas que durante su estancia en nuestras islas practican algún tipo de deporte. Este año pasado, para no irnos más lejos, fueron más de un millón setecientos mil turistas los que nos visitaron y que aprovecharon esas visitas y ese excelente clima del que gozamos para practicar algún deporte, es decir, de los más de doce millones de turistas que nos visitan ya sabemos y tenemos contabilizados específicamente que como mínimo un millón setecientos mil hicieron deporte aprovechando nuestras infraestructuras deportivas o bien directamente al aire libre. Este dato, y por lo que hace referencia al ámbito turístico del ciclismo, también es importante y en este tipo de turista creció un 6,8% con respecto al año 2011 y a su vez creció un 10% con respecto al 2010. Por lo tanto, cada año se va incrementando la participación no solamente de los turistas sino de los turistas que practican deporte. Gracias.